Gira a la derecha. Llegaste a tu destino. Llegaste a tu destino. Llegaste a tu destino. Llegaste a tu destino. ¿La encontraste? Cruzaré por el lago congelado. Si no estoy ahí en diez minutos, envía a los buzos. Mira eso. El techo debió dañarse con la nieve. Lo bueno que es una Range Rover. Estas cosas son invencibles. Te diré algo. Si arreglamos esto antes de que termine el invierno, aún tendremos mucha diversión. Tengo que ver cómo la llevaremos de regreso al taller. Me gustan los retos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!